hola y muy buenos días tardes o noches a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a outlast continuamos en el capítulo si no me equivoco 4 de esta historia de terror en el psiquiátrico del terror nos quedamos aquí a las puertas de esta instalación creo que de seguridad efectivamente hay como dos salas de seguridad esta es otra así que nada vamos a continuar a evitar que nos maten recordemos que vimos en el anterior capítulo a chris walker el grandulón ese gordo chungo de la muerte mortal destrozar a un guardia de seguridad y quitándole la cabeza así como si nada como si fuera un muñeco y bueno a éste lo han calcinado bueno calcinado lo han degollado con el ascensor muy bonito y muy correcto no que la gente tiene una una fijación por degollar a la gente no supongo que es por chris walker quien hace estas barbaridades yo cierro por si acaso no vaya a ser que nos estén siguiendo y la liemos esta puerta se podía abrir si esta es la donde estábamos hace poco bien suponemos que voy a cerrarla también y que se supone que hay aquí beto beto a saber que hay aquí a bueno un botón de estos para él no sé si llamarlo ascensor o conducto beto a saber cómo se llama aquí estamparon a este señor contra el escritorio y lo dejaron ahí vale qué pasa aquí ok lo que dices el chris walker y rompe el vidrio por supuesto que sí por arriba sube sube loco me va a matar loco sube que dices casi la liamos loco me he liado me he liado un montón con los botones que este hombre no quería subir saltado y lo quería subir chaval por un pelo no me ha atrapado el cabrón no 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 eso está por debajo todavía está la música está chunga y estamos resoplando que flipas vale aquí hay para caer pero no sé yo bueno no hay más salida es por ahí sí o sí bueno podríamos saltar pero no creo que lleguemos allá nada que ver hostia que rompe la puerta esta hasta luego hostia eso se está quemando no me jodas el criss walker por detrás y nos explotan en la que ahora hostia qué puto asco chaval encuentro un camino alternativo a las duchas no me digas acabo de caer en semejante asquerosidad chaval como un montonazo es que si no tengo esto no veo de cadáveres mutilados piernas torsos bueno la que han montado aquí chaval chaval flipa que flipas no me jodas era por donde voy yo vale esto está abierto pero vacío vale nos ponen para ocultarnos me da a mí que hay que ocultarnos vale estamos en un pabellón como el de antes pero creo que es distinto soy yo o oigo pasos soy yo o oigo alguien caminar que está ahora abierto que no me deja entrar por tanta mierda que hay uy a éste no han dejado un poco sin cabeza se me está acabando la batería y eso no me gusta uy chaval que viene escóndetelo escucho la que haces que hace gilipollas vale es que le doy a la flecha y él se sale automáticamente el cabrón míralo chaval este es un hulk pero digamos que entre comillas más humano entre comillas pero entre dobles comillas vale se me acabó la batería hay que recargar ahí va hacia la izquierda voy a salir agáchate ahora hostia que viene que viene que esculta que éste nos agarre y nos destroza eh ya lo hemos visto lo hemos comprobado y todo te ha comprobado científicamente que si te agarra este loco estás muerto pero muerto de una forma que no quisieras tú imaginar he ido hacia la derecha creo que hay que ir por donde él ha venido que es hacia la derecha es decir que estamos atrapados ahora mismo no sé hacia dónde ha ido no lo escucho ahora sí creo que viene de regreso me preocupa porque se me está acabando la batería y claro si la apago no veo una no veo ni un chingo vale ha pasado vale ha pasado es hora de nosotros salir con cuidadito rápido e ir hacia hacia donde él es hacia donde él ha venido vale voy a levantarme rápidamente eso estará cerrado ni lo voy a intentar abrir porque va a hacer perder el tiempo vale aquí no hay nada parece mira voy a pasar de las puertas porque estoy acojonado en este instante hostia que sube creo creo que está subiendo y no me gusta chaval estoy acojonado estoy nervioso corre 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 que viene que viene corre chaval corre hostias que venía loco ha sonado la música y todo de persecución ya puedes quitar esto ufff que tensión chaval más que miedo o susto que pegue este juego lo que más da es tensión porque no sabes lo que te puede pasar no ves nada prácticamente la mayoría del tiempo y la música chunga vale aquí hay una pila me viene de perlas porque se me estaba acabando la última que quedaba creo yo como un gilipollas todavía la tengo activada en vez de apagarla vale ha pasado parece el peligro porque la música cesa eso me tranquiliza y me gusta vale guardando mal rollo vale aquí duchas dicen que tenemos que ir hacia las duchas esto está cerrado me voy a agachar bien venga ya coño hijo de puta pero por qué hacéis esto cabrones por qué hacéis esto y usted qué hace aquí cabrón me va a pegar un susto de muerte o sea qué hace esto aquí si se puede saber dale que se me acaba la batería estás aquí para pegarnos el susto ¿verdad cabrón? vale este es el lugar donde han decapitado al señor el Chris Walker este lo ha dejado ahí tirado como cual muñeco y no me jodas que tenemos que entrar aquí bueno este parece el pabellón de los locos ya veis poco de psicópatas encerrado que dice epa ¿dónde vas? aléjate que me quieres ayudar no veo yo claro que me quieras ayudar vale tiene la 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 visión tapada bueno no le puedo dar un guantazo porque no nos podemos defender lamentablemente pero aléjate de mí chaval que no quiero ningún secreto yo lo que quiero es salir de aquí lo más prontamente posible solo que no sé por dónde ya me estoy poniendo nervioso bueno desde hace rato y este cabrón no deja de seguirme parece que hasta ahora no nos hace nada pero no me fío yo no me fío yo de este loco bueno de ningún loco ¿será por aquí? vamos a probar vale por aquí bien ha desaparecido ¿qué dices? bueno muchos locos aquí esto no me gusta para nada vale esto se puede abrir ¿qué es esto? eh ¿de dónde sale esa sombra? si se puede saber ¿qué dices? ¿loco? ¿me estás contando? ¿y esto? ¿qué? ¿qué es esto? ¿un fantasma? ¿qué me estás contando? chaval que hay dos sombras una arriba y otra abajo parece el mismo hombre pero no hay nadie o sea ¿qué? ¿qué estás contando? ¿será el de allá? ¿o no? vale me estoy liando aquí entreteniendo mucho y me está agatando la batería como un zoom normal así que vamos a continuar vamos a pasar de ese fantasma uy esto no me gusta ese se va a levantar ¿verdad? me va a pegar un susto que te cagas ya ves hostia míralo el amigo este nos ha salvado agarraba al condenado y lo ha tirado pues gracias amigo yo le agradezco si si yo sé que quieres ayudarme lo has demostrado pero quédate ahí ¿sí? no te vayas a salir se me acabó la batería bien no tengo batería perfecto ah no si tengo y la he gastado que es un normal que soy me estoy liando mucho con los controles y esto en estos juegos es perjudicial para la salud hay que ir por aquí y ¿sabéis que ese me va a agarrar? está más que claro ese me va a agarrar pues parece que no me he equivocado para saltar desde una cornisa no sé qué vale vamos a saltar a ver si llegamos salta uff hemos llegado pero de pura suerte chaval witness testigo él no mató a sus enemigos dice lo mismo que en la celda donde despertamos y aquí hay un señor asustado cuidado vale aquí hay un documento lo cogemos es que la de no sé qué no sé qué Rudolf Wernike el doctor Rudolf Wernike de 90 años falleció el 28 de febrero de 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida nacido en Munich Alemania en 1918 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing pionero de la computación tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán emigró a Estados Unidos en 1949 con un visado del departamento de estado varias décadas de investigación gubernamental en los álamos lo llevaron a Nuevo México donde el doctor Wernike se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos llegó a Colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación Murkoff en un comunicado la compañía afirma que el doctor Wernike fue un auténtico filántropo de espíritu generoso no tenía familiares vale tal parece que como nos revela este documento que el doctor Wernike era alguien importante al menos para el psiquiátrico este era parece que uno de los pilares o de los que fundó este manicomio sino el que lo fundó dice que era humilde y que tal si muy humilde y todo pero ha construido un infierno en esta en este manicomio vale no me quedan baterías al asunto la última que me queda vale aquí no hay salida vale que bien una pila lo que necesitaba bien y ahí hay uno poco encerrado igual que los otros que hay otro todo está bien no no está bien está muy chungo hostia se está pegando ese ahí como el de la otra sala que hace loco déjame en paz cabrón no me jodas que haces hostia ya sabía yo que alguno de estos me iba a agarrar hostia nos hemos liberado pero bien nos hemos liberado pero bien de pura suerte y ahora aparecemos aquí bien ya sabía yo que alguno de esos locos nos iba a agarrar por la espalda es que nos lo estaban indicando desde abajo y ese cabrón nos quiso matar o sea que le estamos haciendo nosotros vale hay que pasar por aquí este me va a pegar un susto anótenlo venga lo hemos asustado nosotros a ver vale dice bien vale dice este rollo de de magia y tecnología y la ciencia y tal mucho rollo de psicópatas pero no de tan psicópatas porque dicen sus locuras pero también unas verdades o sea no todos los locos son locos porque si vale otra pila genial muchos de los locos dicen cosas que de verdad son son ciertas vale hay que seguir la sangre y yo como un subnormal no controlo bien cuando quitar el modo nocturno y cuando no hay que caerse por aquí uy y eso eso es por donde hemos caído antes o no o no hemos ido por ahí todavía uy chaval que dices que sangrerío que carnicería chaval esto normal está cerrado nos saltó notita y dice wallrider ahí wallrider el término wallrider está por todas partes murkov estaba realizando un experimento llamado proyecto wallrider pero los pacientes hablan sobre el wallrider como si fuera una presencia física un espíritu o demonio algo que encontraron en la montaña lo consideraría un delirio esquizofrénico pero creo que acabo de ver algo quizá ha sido un fallo de la cámara o quizá este lugar está acabando conmigo no lo habrás visto tú porque yo yo no he visto nada amigo déjame decirte uy que mal rollo que se te acabe la batería así cuando estás bajando por un sótano oscurísimo vale una pila genial esto no se podrá abrir vale menos mal menos mal y aquí es para ocultarte uy mal rollo menos mal porque así no abrimos tantos caminos y vamos hacia un lugar específico nos marcan el camino pues uy madre uy mucha sangre wallrider wallrider por todos lados esto no me gusta wallrider debe ser algo chungo uy hablan de un fantasma o algo parecido vale eso es por donde habíamos estado anteriormente donde nos salieron los gemelos y nos acorralaron pero nos zafamos bien este es el lado de abajo y el que hemos visto por ahí esto no me gusta ni un pelo chaval pero ni un pelo me gusta esto y bajamos y bajamos y quien sabe para donde vamos a parar momento que no he revisado puedo subir en serio no puedo subir uy esa es la música chunga y no me gusta que quería ver que había hacia el otro lado pero parece que no puedo subir bien genial y esto está todo oscuro y para donde voy yo ah por aquí uy chaval mal rollo mal rollo esto me recuerda a la película el descenso si no la habéis visto recomendada para que la veáis trata de cavernas cinco muchachas creo o más que se internan en cuevas de este estilo en las montañas y todo este rollo y se enfrentan a criaturas humanoides o parecidas que bueno las acechan y las van matando encuentran la forma de salir de las alcantarillas pero si acabamos de entrar que me estás contando o sea apenas bajamos y ya hay que salir no sepa que entramos me estás contando chaval vale estoy agachado estoy perdiendo tiempo cuando puedo correr uy este este ha quedado como una estampilla ah mira una pila ha quedado un poco muerto ¿no? abajo de esas rocas mal rollo vale esta película si es buena la recomiendo se me está acabando la batería trata de eso de humanoides que atacan y matan a mujeres en las cuevas de estas de de Estados Unidos me estoy liando que flipas con los botones vale aquí un un tipo aparentemente muerto pero ya verás tú que se va a levantar en cualquier momento ¿se puede ir por aquí? vale parece que sí pero vamos a revisar hacia el otro lado parece que no hay nada más piedras pero sin personas abajo vale el único camino es por aquí como no podía ser de otra forma más aterrador imposible vale se carga me ha saltado ahí un un cargado raro uy vieron ¿verdad? ha pasado como una estela una sombra oscura por ahí que no me ha gustado para nada porque están hablando de fantasmas y todo este rollo y hay muchos caminos y no me gusta muchos caminos no me gusta para nada uy vamos a ordenarnos un poco voy a recargar esto vamos a correr un poco hemos venido de aquí ¿verdad? ¿verdad? vale hay tres caminos derecha al frente izquierda vamos a la izquierda vale esto parece cerrado claro piernas brazos hígados intestinos normal en este manicomio vale esto conecta con el lado de adelante parece efectivamente así que hay un camino nos queda un camino al que recorrer pero aquí hay un documento vamos a ver que nos cuentan garabateado en lápiz en la parte posterior del formulario de admisión la caligrafía concuerda con las muestras del paciente padre martín achimbaut ah este cabrón es un paciente ya decía yo es que todos aquí están locos este dios es real llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas espíritus y locura éramos ignorantes a sabiendas las escamas de los ojos de saúl eran miedo pero en cuanto consigues ver más allá ves de verdad este es el regalo del wall rider el evangelio de la arena el mayor pecado del mundo es ignorar a dios de forma intencionada recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante este lugar interponerse en el camino de la salvación es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande vale flipadas flipadas del padre martín aparentemente sigamos hacia el único camino posible por lo que veo por aquí esto da muy mal rollo muy mal rollo esto da muy mal rollo que flipas vale nuevo objetivo gira dos válvulas para descargar el agua lower yuccion vale te refieres a esta agua en posada aquí verdad y habrá que bajar por ahí pero ahorita no podemos porque hay que girar dos válvulas vale hay dos tuberías supongo que la de las dos válvulas female drain ok drenaje de femenino y prison drain drenaje de la prisión ve tú vas a ver que significa eso vale aquí tenemos un mapita la tubería amarilla va hacia la izquierda y la roja hacia la derecha el camino rojo aparentemente es más corto así que vamos hacia la derecha ahora verdad uy no me jodas chaval agáchate que está aquí el cabrón de Chris Walker no me jodas que me ha visto que dices para afuera hasta luego como me ha visto no me jodas que dices loco como me ha visto cierra escóndete que la tumba la tumbó no sé si me ha visto me va a matar si abre aquí estamos muertos hostia que abrió no me jodas cabrón déjame en paz corre corre levántate poño oh que haces que haces no veo estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy casi muerto que haces que haces loco rápido 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 uy nos hemos liberado por poco loco chaval hacia donde ha ido que viene por aquí verdad de la que nos hemos liberado loco viene viene cabrón nos tiene acorralados aquí primero como nos ha visto loco si estamos agachados míralo nos está esperando el muy cabrón vale se va aparentemente vale esta es la tubería amarilla fuimos del otro lado corre vale teníamos planeado ir hacia la roja que era la más corta y terminamos en la amarilla que estaba la más lejos que cabrón nos ha pillado ahí por sorpresa vale aquí está la válvula ahora nos faltaría la roja esta es la female drain drenaje femenino y una pila bien que cabrón loco no sé cómo nos ha visto estábamos agachados cuidado que puede estar por aquí ahora hay que ir hacia la roja vale no veo nada mejor me voy por aquí no voy a hacer que esté por ahí ahí está lo escucho estaba por ahí ya ves el cabrón está por ahí y no nos va a dejar salir no me digas vale parece que se va vamos a esperar a que salga ahora es un problema porque va a estar rondando por ahí tenemos que ir por ahí exactamente que mal rollo chavales vale parece que ya se va vamos a salir vamos a a pararnos primero que nada hacia donde va vale va por allá va precisamente para donde nosotros queremos ir cuidado que vuelve que cabrón si viene para acá estamos jodidos viene para acá me puedes dejar en paz cabrón me jodas donde está me ha visto pero no te sirvió de nada cabrón que estoy aquí no puedes entrar por aquí eres demasiado gordo es que hace un poco más de ejercicio vale se va hacia la derecha esta es nuestra oportunidad de salir corriendo vamos a esperar que se vaya un poco más para allá este es nuestro momento corre 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 por allá creo que es por aquí si corre corre voy a hacer que esté por detrás vale es aquí ha tumbado la puerta vamos a activar esto que dices y seguro que va a venir para acá seguro vale vaciado me salto un logro viene 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 ahora hay que esconderse ahí verdad por aquí no habrá nada una pila si hay pila bien vale hay que esconderse aquí ya a lo mejor nos descubre igual pero vamos a ver qué pasa viene vamos a cambiar las baterías hostia no revises aquí por favor hostia ha revisado a la derecha vale se va vete 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 está revisando al frente donde hemos agarrado la batería que mal rollo vale ahora que salir vamos a esperar un poquito vamos a apagar esto que se nos acaba la batería vamos a salir en 5 4 3 2 1 vale se va se va ahora lo que necesitamos hacer es ir hasta donde el principio y bajar por las escaleras que es en teoría debería estar vaciada el agua ¿verdad? vale se va hacia el otro lado creo que hay que ir por aquí ¿verdad? vamos a correr efectivamente uff bajamos la que nos hemos salvado chavales qué tensión ahí te quedas cabrón vale que ahora bajamos más mucho mal rollo mal asunto chavales bajamos más hacia el infierno y nos reciben con un cuerpo aquí muerto en teoría que le brillan los ojos uy esto está muy oscuro esto está muy oscuro no me gusta para nada veo uno ahí colgando como luces navideñas parece bien no sé si es por aquí o por aquí vamos a revisar por aquí no esto está cerrado será por aquí se me acaba la uy gracias por el sustaco cabrón hostia que me quema vale una escalera hacia arriba eso puede ser muy bueno o muy malo apostáis yo apuesto que muy malo hostia que nos esperan loco me estás contando cuidado que nos pegan una castaña que nos matan vale encuentra la forma de salir de las alcantarillas administración bien en el próximo capítulo veremos que pasa y continuaremos por estas alcantarillas chungas esperando no morir y ver si podemos escapar de aquí de alguna vez por todas y nada espero que les haya gustado continuaremos en el próximo capítulo denle like si les gustó comentadme lo que queráis suscríbanse para más contenido como este en mi canal y que nada que nos vemos en el próximo capítulo hasta luego g g g g é